Bienvenidos a una nueva cápsula, hoy tenemos a una invitada especial que yo sé que muchos de ustedes quieren y es María Teresa Rodríguez, bienvenida, muchas gracias por estar acá. Estoy súper bien y muy emocionada de tenerte acá con nosotras hoy. Tere, contanos un poquito para la gente que no sabe quién es María Teresa Rodríguez. No, no, no. No, no, no. Sí, pero sí, realmente, soy una mujer de que me gusta estar en movimiento, que me gusta estar haciendo cosas nuevas, que me gusta empoderar a las mujeres y pues esta es la razón por la que tengo pues un certamen de belleza para señoras, madres de familia, esto es muy importante en Miss Universe, es un certamen que va exclusivamente para madres, entonces es un certamen de belleza, diferente, pero para mí es un programa de empoderamiento femenino que lo maquito como un certamen de belleza, entonces trato siempre de sacar lo mejor de cada mujer porque yo siento que todas tenemos esa reina interna que a veces no la sacamos. No hemos explotado, claro. María Teresa y contanos un poco porque bueno leyendo tu biografía, también de lo que nos contás, siempre has sido una mujer muy aguerrida que ha luchado por lo que quiere desde muy joven. Sí, 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 digamos, ese cuento de la princesa que está esperando en el castillo que la vécamos a rescatar el fin. No, mentira. Se nota en el empoderamiento Y ahorita que estábamos hablando un poco de tu pasado, estoy muy famoso por los certámenes de belleza, entonces, ¿a cuántos certámenes has ido? ¿Cómo ha sido tu respuesta? A ver, participé en seis certámenes de belleza, participé aquí en Costa Rica, en el 5 de Costa Rica, en el 5 de Costa Rica fui al festival de la belleza, en las Vegas y allá en el 5 de Costa Rica, luego fui al Bispacífico, luego de esa, fui a Costa Rica, como de los 5 de Costa Rica, y luego los días de su huerto, empezando en el 16, en el 5 de Costa Rica, ¿Cómo fue toda esa etapa de certámenes? Esté muy joven, a los 16 años. Fue una experiencia muy linda, porque de ahí viene mucho la parte de los seguros, que uno puede ser al lado de una persona que no sabe que le quiere hacer a tu mitad, porque eso sobra. Es un certámen puede sacar lo mejor o lo peor que una mujer. Entonces, en ese aspecto, pues yo creo que empecé a crear una fuerza un poco más fuerte. Entonces, cuando yo a los certámenes, yo voy a poner quien era conmigo, la que se agarraba, la candidata, los directores, yo decía, bueno, algo está siendo en mí que les está molestando, entonces, mi mamá fue un piloto muy importante, y ella siempre se compartió los certámenes. No siempre fue todo colombiano, pero tuvo unas episodios que fueron un poco complicados. Al saber que se querían aprovechar de la edad que no tenía para hacer las cosas y demás, entonces, no sé, que ella fue la que me encontró a decir, no, no tengo que tener las cosas que no siguen. Ya solamente porque hay una que tengo que hacer o porque así es que voy a ganar un concurso, se gana todo el trabajo y la responsabilidad que uno pone en la pasarela. Y que en todo el contexto del certámen, no comando más. Y eso es algo que siempre lo estuve en el momento muy presente. Y eso es algo que también ha sido difícil para mí. Claro. Y que en el que se caen, yo voy para las velas, solo porque si te caen, yo también no pasé el culo, porque si te caen, aquí donde estoy, Jive. Pero no, la verdad es que de todo forma realizado, como te digo, sí pasaron consecuencias que, gracias a todos los mamás de la misma manera. Tere, y qué bendición tener a tu mamá en este proceso. Yo creo que las mamás son ángeles. Alcahueta. Más realista. Sí, como hace falta alguien así. Cuando ya me tenía que decir no, yo acampar. Uy, que tu mamás está así. Sí. Irán machiguar. Pues de ahí aprendí. Hace, aquí cont konse. Claro. Y el KangAves, de que se me ha enfocado, se me ha puesto un montón solo, se me ha cartado solo en un grupo nacional, y solo saben que, yo no estoy conl sitcoma de un acuerdo como me есть涵. Y ellas fueron, ya se han dado cuenta de la mano dura ni a parquear, ni a jugar Sí, eso es muy importante porque tal vez la gente, aquí las tres que compartimos esa pasión por los estámenes la gente muchas veces piensa que es muy sencillo que nada más llegar y pararse a un escenario e improvisar, pero realmente el crecimiento que hay dentro dentro de nosotras, como evolucionamos es lo que se refleja en ese escenario y muy importante eso que decís, alguien que cubre tu espalda, que te apoya que te hace ver la realidad Exacto, o sea, digamos en función del sartén, la decisión de ver que alguna de mis chicas o sea, de la biología tiene un talón de alquiler porque ese talón de alquiler va a ser que en algún momento va a ser más carácter va a ser más carácter y siendo posible como yo súper bendigo a ellos o sea, yo como directora no y si no, pues yo ve que realmente lo lucharon y si no, pues yo ve que realmente lo lucharon y si no, para nada, para nada y si uno quiere, pues un buen resultado en un conjunto en un trabajo claro, claro, tienen que sembrar las semillitas para que se salgan y todo esto de Reina ha ido evolucionando hasta que llegaste a la televisión entonces, contanos un poquito también de la experiencia ¿cómo llegaste a la televisión? a la televisión llegué a la televisión realmente a un casting en el 2007 cuando me comentaste bueno, lo práctico a nuestro programa de fotógrafo vamos a ver que es no estoy preocupando yo me mando por todos lados entonces me tiro el agua primera vez en vida que estaba al frente de la cámara que estaba al frente de la cámara a dar honor a presentar Tere, ¿cuántos años tenías? tenía veinte años tenía veinte años o sea, fue antes de Aeromas de Costa Rica fue antes de Aeromas de Costa Rica entonces era el programa llamado unión de de sports y era un programa de Aeromas de Puerto Rico se encontraba a los bonitos a las nueve de la mañana a las doce o sea, Aeromas de Puerto Rico realmente Tu casa, sí, claro. Entonces, es algo que para mí marcó mi vida. También estuve en otros programas de televisión. Estuve en un programa que se llamaba Estos Curvos, de Canal 9. Estuve en Hábitas Soluciones, de Canal 7. Estuve en C24, que es un canal internacional internacional. Estuve en Play, que era también otro programa de música. También en este programa C24. Entonces, realmente, pues, la televisión siempre ha estado aquí. Todo el que no tiene periodismo. Como hay personas como cosas como... ¿Qué estamos haciendo en el programa de televisión? Sí. ¿Cómo les digo? ¿Ya llegó? Te tocaba. Las cosas le tocan a uno y ahí se le pone. Lo que es de uno, es de uno y nadie se lo quiere. Y algo muy importante es también demostrar un poquito de quién es su honor. Porque al principio, cuando hice casting de, como a veces me decía... No, 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 no. ¿Qué? Estuve súper tranquila. O sea, me encanta molestarme, me encanta apuntarme al chica, como decimos. entonces ya cuando la gente me está conociendo un poquito más se dio cuenta de que aunque sí es una reina de belleza pero que no se le olvida que es una reina de belleza pero es que yo creo que ese es un estigma que tienen todas las reinas de belleza, que somos muy así, azah ni hablemos de eso, verdad, pero bueno, pero 24 a 7 no se puede estar en el papel de 24 a 7 es que claro, una cosa es un concurso y una cosa es la vida real sí, 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 hay límites, de verdad obviamente, pero se entiende que uno siempre sigue siendo una mujer de atrás, una humana detrás de ser mismo a ese punto que dijiste es muy importante realmente es que digamos, el servicio no se da bien, o sea, se refieren la pasarela, o sea, como yo les pongo en el barrio ustedes son padres, la suficiencia es otra y si no, por supuesto, se las necesitan, son excelentes a la base de saco pero yo necesito, cuando ustedes se suban a esa pasarela, que caen el chip y se empoderen de una forma en la que ustedes destruyan esa pasarela si, hay que ir preparado hay que ir preparado, a un curso, a un trabajo, a lo que se y eso es algo, es una disciplina que no tiene porque si no, no es suficiente nadie te va a tener que dar un puesto si no, no es suficiente por más cliché que suene, es la realidad claro y para la vida es que la vida es muy linda y yo también pienso que es muy simple si uno hace bien, va a tener bien en su vida, va a prosperar, si uno hace mal claro parece mentira, pero yo creo 100% en el karma y lo he comprobado exactamente y la respuesta es una de las, ay no se que, no se que le paso, que amigo y su deseo no, ayer es tarde, no había dicho, me voy a tener el cariño que le vino si, completamente si, completamente es muy maravillosa como les dije anteriormente el único detalle que a veces sucede es que decimos que lo que está es que está es que está en la que está que duro y largo y largo yo tengo que estar en el canal 6 y 45 7 por participo pero digamos como un o sea como un nariz no siempre o sea 6 y media 6 y 40 y mi jefa dice 15 minutos antes es tarde exactamente estar ahí en el momento entonces eh pero la verdad es que ya tengo a unos excelentes compañeros con aquí se editan los hombros son increíbles me han enviado muchísimo a veces que no ya saben por qué y bueno ya saben por qué y bueno entonces ellos pues me calman y demás entonces y la verdad es que tenemos una un saludo si no 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 Tere, y yo te quiero preguntar, porque es bien sabido que acá, al menos en la televisión TICA, no hay tantas oportunidades, ¿verdad? Quiero saber cómo se sintió la primera vez que le dijeron que sí en el casting de este programa de motociclistas y de motos, y si hubo alguna diferencia a cómo se sintió cuando la llamaron y le dijeron el sí en giros. Tere, y déjame preguntarte, ¿sabías algo de motos? Tere, y déjame preguntarte, ¿sabías algo de motociclistas y de motociclistas y de motociclistas y de motociclistas? ¿Y pensaste que te lo iban a dar? ¿Lo atraíste? Y lo atraje, y lo atraje, y lo mentalicé, y yo decía, bueno, de una u otra manera, es lo que me encanta, y esperemos en Dios que así sea, cuando me llaman, yo, es en serio, porque ¿qué pasaba? En los medios empezaron a salir, y salieron muchos nombres, y el mío nunca apareció, y yo dije, bueno, eso para mí es bien, porque entonces quiere decir que, ok, me mantengo en un perfil donde quiero estar, yo no soy una persona de drama, no soy una persona de burrumbum, ni mucho menos. Entonces, yo dije, bueno, salen varios nombres, no sale el mío, no me voy a estresar. A los dos días, tres días, tuve la llamada, y me decía, porque fue Cristian Tristán el que me llamó y me decía, Tere, pero los ojos, y yo, ¿cómo lo he creado? Yo no sabía qué hacer, yo nada más me reí y me decía, pero estás bien, y yo, sí, 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 pero no lo podía creer, o sea, aún así, yo siento que es lindísimo, porque hay gente que dice, ay, es que ya se le van a quitar las maripositas en la panza, ya cuando se acostumbre, no, ojalá que no. Sí, yo siempre digo, yo digo, cuando no se le acaban esas maripositas, es que ya, busque qué nuevo hacer, es otro nuevo reto. Ya no te mueves. Ya hemos hablado un poco, un poquito de todo, pero, también toquemos el tema de tu lado empresario, tenés un negocio propio, que es Blue Beauty Center, estábamos conversando ahora con André antes que abriste, justo antes de la pandemia. Sí. Nadie lo esperaba. Sí, se veía muy lejano. Ahí se queda, no, no llega aquí. Exacto. Claro. Inversión de tiempo, de emociones, de dinero, de todo. Y era uno de tus sueños, y creo que algo que caracteriza a Tere es que ella va a lo que va, y ella va a cumplir... Sea como sea. Sea como sea ese sueño. O sea, no me importa qué es. No me importa. Es que ella, no me puede ayudar. No me puede preguntar si se acaba brindando la gestión, no me puede marear. Se acaba brindando la gestión, no me voy apoyando. Pero a lo mejor de todo, no me aprovechar a Tere es un grupo y, bueno, Ya está abierto, todo súper bien. Ya está abierto, todo súper bien. Es de las emociones. Energéticas, qué interesante. Claro, vamos a tener que ir a vivirla. Es que la semana pasada estuvo todo cerrado. No es excusa. Mejor no se las enseñe. Sí, 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 fatal, fatal. Sí, ya saben entonces, si andan las uñas como Andra y yo, pueden ir a vivirla. Ya se han jugado de ir. Qué lindo, qué lindo. ¿Cómo pueden encontrar el negocio en redes sociales? Tere, algo que yo quisiera rescatar de toda esta entrevista es eso que te dije antes. Que me parece que Tere es una mujer que va por lo que quiere y no se cansa hasta que lo consigue. Sí, 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 es la única manera. A veces es más difícil. Sí. que es diferente, sí. Entonces, si vos tenéis una persona que ha pasado a vosotros, que es una persona feliz o yo, uno puede tener que ser la piel y la persona. Efecto. Una estrategia que usted dice, que tiene muchas especies, que le puede ser una patología. Entonces, ¿me gusta? No, 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 no. Y si querés, ¿me gusta? No, 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 no. Efecto. Pero, realmente, como el que lo segundo tiene la pared a la gracia, un amigo, que es una persona. Claro. Tere, ¿y qué viene ahora? ¿Cuáles son tus planes a futuro? ¿Hacia dónde vas a dirigir todo ese empoderamiento y fuerza? Porque ya has hecho de todo. Sí, pero no tengo nada que hablar. Y en el proceso, y 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 te deseamos lo mejor estamos muy contentos de haberte tenido con nosotras hoy realmente es una mujer admirable muchísimas gracias y y y y y Sí, 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 muchísimas gracias y gracias a ustedes también, nos vemos en la próxima.